Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo mis productos favoritos del año 2020, lo que he utilizado siempre a la hora de maquillarme. Concretamente, este maquillaje llevo todos los productos que me han gustado en este año 2020. Incluso, incluso os traigo dos perfumes que me han gustado muchísimo. Por cierto, tenéis un vídeo de mis productos acabados en cuestión de perfumes. Aquellos perfumes que me han gustado muchísimo y aquellos que no volveré a repetir. Así que si os apetece saber qué productos he utilizado y cuáles son mis favoritos, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero que me he aplicado en el rostro antes de maquillarme ha sido un poquito de retinol. Concretamente este es un retinol que tiene un 0,5% en escualano. Es de la marca Beauty Drops. Lo he comprado en perfumerías Primor. Y sé que es un retinol que tiene una fórmula libre de agua. Trae 30 mililitros y me encanta. Este retinol me encanta. Viene con su pipeta. Ya está a punto de terminar. Es súper cómodo de aplicar. Huele muy bien. Esta es la pipeta. Y me gusta muchísimo. Así que es un producto que ha sido favoritísimo de 2020. Y que lo aconsejo que lo probéis. No irrita para nada el rostro. Me lo deja hidratadito. Un súper favorito. Como crema hidratante anti-edad me gusta muchísimo la gama de Rock. Os lo dejo por aquí el que me gusta a mí. En este momento no lo tengo porque se me ha acabado. Pero he escrito a la carta a Papá Noel para que me lo regale. Así que es uno de mis productos favoritísimos para el cuidado de la piel. Sin embargo, el con la que me ha hidratado el rostro en este vídeo ha sido esta con esta cremita hidratante de Bella Aurora. Que tampoco está mal. Pero ya os digo, es mi preferido. Es la cremita de Rock. En cuanto al corrector. Estoy utilizando este de Olay. Este corrector lo que me gusta es que tiene un poquito de color. Entonces, para esos días que solamente quieres hidratarte un poquito esta zona. Pero tampoco tienes muchas ganas de ponerte corrector. Y además con la mascarilla que se mancha y demás. Aún así mancha un poquito la mascarilla. Pues me aplico este corrector. No hace milagros. Este corrector con tono de ojos no hace milagros. Pero te deja la piel un poquito más... Con un poquito de color. No se ve tanta oscuridad. Y se ve como un poquito más descansado. Así que es un contorno de ojos que me gusta por esa característica. Porque tiene color y luego también me deja el contorno de ojos pues muy bien hidratado. En cuanto a las bases de maquillaje. Como estáis viendo, pues utilizo dos. Para mí la más favorita, la que me gusta muchísimo. Es esta de Vichy. La Leaf Active Fleshy Taint. Que ya sabéis que la utilizo mucho. Mirad que ya está a punto de acabarse. Este es en el tono número 15 me parece. Y es genial. Es una base de maquillaje hidratante. Que tiene una cobertura media. Media bajita diría yo. O sea, para un rostro que no tiene muchas imperfecciones está bien. Pero si tenéis muchas imperfecciones que tapar, pues tenéis que apoyaros con un buen corrector. Y pero como me gusta que tenga un poquito más de cobertura. Pues la refuerzo con, cuando quiero mayor cobertura, con esta de Stilauder. ¿Vale? La de Stilauder a doble hueá. La de toda la vida. Y es un combo perfecto y así me deja la piel. ¿Veis? Estas dos son los que más he utilizado en este año 2020. Cuando me he maquillado. Ya sabéis que este año ha sido un poquito anómalo. Con todo lo que estamos sufriendo con el COVID. Pero son esas dos bases de maquillaje que más he utilizado. Y que son mis favoritas del año 2020. Como corrector, sin duda, os lo recomiendo. He utilizado muchísimo de alta gama, de estos más low cost. Bored, this way, de Too Faced. Me gusta muchísimo. Es un corrector que me deja la piel bien corregida. Es de alta cobertura, pero no reseca. No cuartea el producto. Me gusta muchísimo. Este lo compré a principio de 2020. Y todavía tengo producto. O sea, que es un producto que cunde muchísimo. Es verdad que no es un corrector económico. Pero luego te compensa. Porque yo me he comprado también otros correctores. Y sí, 5 o 6 euros. Pero no te cubre igual. Se acaban antes. Y al final te gastas casi lo mismo que si te compra este de primera hora. Así que este es un corrector, el Bored This Way de Too Faced. Que os lo recomiendo, sí o sí. Este el tono es el porcelán. El que yo tengo. En cuanto a paletas de maquillaje, ya sabéis que tenemos muchas. De hecho, tengo un vídeo con mi colección de paletas de maquillaje que lo dejo por aquí o por aquí. Por si le quería echar un vistazo. Pero he seleccionado esta. De la Naked Reloades de Urban Decay. Que es muy básica en el sentido que es una paleta fácil de manejar. Las sombras no son polvorientas. Se difumina muy bien. Tiene colores muy ponibles para el día a día. Para hacer luz más sencillito, más cálido. Con un poquito de más fantasía. Con un poquito de sombrita más irisada, más brillante, mate. Yo creo que es una paleta básica para todas aquellas que comiencen con este mundo de maquillaje. O les guste maquillaje como el que tengo así más sencillito, más ponible. Súper recomendada. Otro producto que me gusta muchísimo es el Fix de MAC. Pre-Man Pride. Esto yo lo utilizo antes del maquillaje para hidratar un poquito el rostro. Y luego también lo utilizo para fijar o cuando a lo mejor me lo tengo mucha calor en el rostro. O cuando me lo encuentro muy reseco. Pues para refrescar un poquito el maquillaje me lo aplico. Me refresca un poquito. Y si tengo a lo mejor un poquito la piel tirante por el maquillaje. Pues lo suaviza un poquito. Así que es otro producto que me gusta muchísimo. Que lo he utilizado en 2020. Aunque también he utilizado en otra fecha. Pero ya sabéis que vamos cambiando de producto. Y este me ha gustado muchísimo. Lo llevo a la mitad. Y sí, sí, lo recomiendo que lo probéis, que lo tengáis. Como pre-base me gusta muchísimo esta de L'Oreal. Aunque tengo muchas preferidas. Pero esta la adquirí de 2020 porque tenía ganas de probarla. Y sí, me gusta. Silicorada ya sabéis que matifica mucho y demás. Pero tampoco es bueno abusar de los primers de este tipo. Este o cualquier otro. Porque ya sabéis que está bueno en nuestros poros. Y puede provocar que la piel se irrite. Espinilla y demás. Así que este otro producto que también me gusta. Que lo he utilizado mucho en 2020. Y os lo recomiendo. Como polvo bronceador. Esto que siempre lo saco. Tengo muchos. Pero este es mi preferido del mundo mundial. Ya está muy bastadito. Para que veáis que sí realmente lo utilizo. Me gustan mucho porque son súper naturales. Me dejan, yo que soy blanquita. Me deja un morenito así muy suavecito. Muy natural. No me gusta ir con colores marrones. No. Este es súper cálido. Creo que hay dos tonos. Tengo el más clarito. Y sí, sí lo recomiendo. Me gusta muchísimo. Como iluminador me gusta muchísimo este combo. Que también lo compré. Pero estos son las miniaturas estas de viaje. Así, así, miniatura se llama. Bueno, como se llame. Los formatos de viaje en pequeñito. De beca. Son el celopal. Es un iluminador muy bonito. Muy sutil. No me gusta ir como una bombilla. Me gusta que se vea iluminado. Pero no en exceso. Así que me aplico una gotita de este. Lo difumino con el dedito. Con una brocha. Y luego me aplico el... El iluminador en polvo. Y me gusta muchísimo esta combinación. En cuanto a brochas, pincel y demás. Me gusta mucho. Ya sabéis las que me conocéis. La marca Zoeva. Tengo toda la colección de Zoeva. Pero esto ya es un producto que ya lo he utilizado. Ya lo tenía antes de 2020. Lo que sí he descubierto este año. Ha sido los pinceles de Corazona. Es una marca... No sé si es malagueña. No lo sé. El caso. Que son unos pinceles que están muy bien. Por el precio que tienen. Yo los adquirí en Maquillalia. Os intentaré dejar todos los enlaces. En la cajita de información. De los productos que encuentren. Por si os interesa. Son unos pinceles que van muy bien. Que son económicos. Que duran mucho. O sea que me gustan mucho como funcionan. Y os lo recomiendo. Por el precio que tienen. Merece mucho la pena. Para las cejitas. Pues este año he descubierto. El perfilador de ceja de MAC. Me gusta también el de NABLA. Que también es un buen producto. Pero ese ya lo conocía de antes. Así que uno de los perfiladores de cejas. Que más me ha gustado. Y que más he utilizado este año. Aparte desde... Que os he dicho. El de NABLA. Este de MAC. Genial. Me deja en las cejitas un color muy bonito. Este que color es. Si quiero que me lo preguntéis. A ver. Este es el tono. Es pique. Y me deja este colorcito. Luego tiene su cepillito típico. Y se difumina. ¿Vale? Genial. Este perfilador de ceja. Me gusta mucho. En cuanto a máscara de pestañas. Tengo un montón en el cajón. De marca más elevada. De marca más low cost. Si queréis me lo dejáis en comentarios. Si os apetece saber qué máscara de pestañas tengo en mi colección de maquillaje. Pero no sé por qué siempre al final acudo a esta de Mercadona. Esta es la pestaña de Ángel. Volumen panorámico. Me gusta muchísimo sobre todo por el cepillito. Yo tengo unas pestañas muy finitas. Muy poquita cosa de pestañas. Entonces pues este cepillito pues hace que se alargue más. No sé. Que me las deje como a mí me gusta. No me gusta que estén apelmazadas. Me gustan naturales. Así que es una máscara de pestañas. Que no sé si cuesta 5 euros. 4,50. 5,50. No lo sé. Pero que me gusta mucho. Y la utilizo a diario. No se cae luego por aquí restitos de la máscara. Me gusta. Tengo un montón. Como he dicho. A modo de ejemplo. Tengo un montón de máscara de pestañas. Pero recurro a esta. Así que si os interesa saber qué máscara de pestañas tengo en mi tocador. Me lo dejáis en comentarios. Otro de los productos que me han gustado de 2020. Es esta prebase de sombras. Es el primer de Milani. A mí me gusta mucho el de Too Faced. Pero se me acabó. Y estábamos con el tema de confinamiento. No sé cuánto. Y al final que no lo compré. Por una cosa. Por otra. Y como tenía aquí. Pues me dio. Dije. No. Voy a gastar los productos que tengo. Así que la de Too Faced es otra de las marcas. Otro primer de ojo. Que me gusta muchísimo. Pero tenía esta. Y dije. No. Voy a acabar los productos que tengo. Y también. Es una de las que más he utilizado de 2020. Y me gusta. Porque me aguanta bastante bien la sombra. Se difuminan bien con ella. Así que. Es otro producto. Que ha sido mi preferido en el año 2020. En cuanto a labiales. Este año con el tema de mascarillas. Pues he utilizado un poco labiales. La verdad. Porque no. Incluso los fijos que tengo. Y fijos. Y he probado. Al final se acaban manchando. Porque empieza a sudar por dentro. Y se humedece. Y eso no hay labial. Aunque sea muy fijo. Que no aguante la humedad. Y al final se me acaba corriendo. Porque lo he probado. Y acaba con el labial aquí. O sea que este año la verdad. Como yo y muchas de vosotras. Pues hemos utilizado pocos labiales. Pero cuando lo he utilizado. Ha sido esto de Urban Decay. Que me gusta muchísimo. Hay tres. Pero en este vídeo he utilizado. Al final he enseñado los dos. Y he utilizado este. Que es así metalizado. Es precioso. El que llevo puesto. No es fijo. ¿Vale? No es fijo. Pero es así metalizado bonito. Para esta fiesta. No es fijo. Es los típicos labiales de toda la vida. Pero son muy hidratantes. Y me gustan los dos tonos. Los tres tonos que tengo. Y creo que le va muy bien con el maquillaje. Que me he realizado. Así que estos dos labiales. Estos dos tonos. Son uno de los que más he utilizado. En este 2020. Aunque he utilizado pocos labiales. Para ser sincera. Para fijar el maquillaje. Yo como tengo la piel seca. Y madura. Utilizo pocos polvos translúcidos. Pero este que es de MAC. El Pre-Man Prime. Que es hidratante. No me reseca para nada. Yo me suelo matificar un poquito. La zona de la ojera. Un poquito por aquí. Por la arieta de la nariz. Y poco más. Porque luego con el polvo bronceador. Pues también es el polvo. Y también me lo acaba matificando. Así que este es uno de los que más he utilizado. Para que también no manche mucho la mascarilla. Y demás. Así que este es uno de mis preferidos. Son polvitos sueltos. No resecan. No resecan. Para nada. Y me deja pues esta zonita un poquito más matificada. Un poquito más sellada. Como Ejel Line. Uno de mis preferidos el año anterior. Ha sido el de NYX. Pero se me acabó. Ya sabes que vas a Primor. Y dije bueno. Maybelline es una marca buena. Y compré este. Y la verdad. Que ha sido un todo un acierto. No sé si lo veis bien. Este es el Ejel Line que llevo puesto. Mira. Puntita súper finita. No se seca para nada. Lleva un año conmigo. Y todavía esto suelta bastante tinta. El trazo. Si tiene cierta soltura. Pues se hace bastante bien. Así que súper recomendado. Si queréis tenerlo en vuestro tocador y demás. Merece mucho la pena. Y el precio está un poco muy elevado. Porque Maybelline no es muy caro. Así que genial. Se me había olvidado comentaros. Que uno de mis pinceles también. Que me ha gustado muchísimo. Que no lo he descubierto. Sino que lo he comprado. Lo he adquirido este año. Es este de MAC E212. Que es un todoterreno. Te sirve pues para por ejemplo. Como yo he utilizado. Por si a lo mejor te haces el Ejel Line. Y te sale. Pues perfeccionarlo un poquito. Para aplicar el Ejel Line. También si queréis. Para por debajo de las pestañas. O sea que es un todoterreno. Para por ejemplo aplicar el corrector. Arriba y abajo de las cejas. Es un pincel multifunción. Que merece mucho la pena tener en el tocador. Así que os lo recomiendo. Es una inversión. Pero que luego lo tenéis. Esto dura muchísimo. Y súper recomendado. Y en cuanto a perfume. Dos perfumes que me han gustado muchísimo. Este año. Este ya es como de mi fondo de armario. Siempre lo utilizo. Esta es la cajita. De Carolina Herrera. Este es el Carolina Herrera New York. Este huele a jazmín muy muy bien. Me gusta muchísimo. Siempre lo repongo. Una novia. Y este otro también de Carolina Herrera. Es del taconcito. Ya me queda muy poquito. Me llega por aquí. Es otro de los que he utilizado muchísimo. Muchísimo en el 2020. Que os lo recomiendo si no los conocéis. Y porque los dos huelen muy bien. De la casualidad de que son los de Carolina Herrera. Pero que son geniales de olor. Otra de las cositas que os recomiendo. Es este bronceador. Que como veis pigmenta muchísimo. Es de la firma Tarte. Es un color anaranjado. Coral precioso. Con un poquito de brilli. Viene en este trío tan precioso. Que también trae un colorete mate. Y un bronceador. Pero sin duda este colorete. Me ha gustado muchísimo. Y lo he utilizado en este 2020. Con mucha frecuencia. Mirad que bien se difumina. Que bonito queda. Muy favorecedor chicas. Y nada más chicas y chicos. Hasta aquí mis productos favoritos. De maquillaje. De cuidado del rostro. Y de perfume. Del año 2020. Espero que os sirve de idea. Pues si tenéis que rellenar la carta. De los reyes magos de Papá Noel. Y pedirle estos regalitos. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha sido interesante. Si os ha servido de ayuda. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si se quiere hacer este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un beso enorme. Y que os traigan muchas cositas. Papá Noel y los reyes magos. A cuidarse. Música. 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 Gracias.